Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Cumple la voluntad de Carla Luna, sus padres estaban inconsolables, pero satisfechos por todo el amor que le dieron en vida. Con profunda tristeza, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus amigos y su público que siempre la acompañó, despidieron a Carla Luna. Con un servicio cristiano que se llevó a cabo en Capillas del Carmen, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sus padres, Rubén Imer y José Luna estaban inconsolables por la pérdida de su hija, pero satisfechos por todo el amor que le dieron en vida. De acuerdo con el Portal Vanguardia, se llevó a cabo un servicio cristiano para despedir a la Comaré Morena. Su padre Rubén Luna permaneció por un largo tiempo a la entrada de la capilla, recibiendo condolencias por parte de todos los acompañantes. Con unos lentes oscuros, guardaba sus ojos llenos de lágrimas por la partida de su hija. Los restos de Carla Luna llegaron a Capillas del Carmen alrededor de las 9 horas de ayer viernes. Al principio fue privado, y exclusivamente para la familia, pero luego se permitió el acceso al público en general. Los restos de Carla fueron cremados como era su voluntad. Le sobreviven sus 4 hijos y sus padres, quienes siempre estuvieron a su lado en la dura batalla que le tocó enfrentar, pero en la que nunca perdió la sonrisa. Cabe mencionar que la Comaré Morena, tenía pocos días de haber celebrado su cumpleaños 38 y lo hizo como le gustaba rodeada de su familia, en especial sus 4 hijos. Suscríbete para más videos.